El 24 de febrero de 1895 sucedió el llamado Grito de Baire. Este levantamiento simultáneo y organizado en las 35 regiones orientales del país fue en general favorable para los independentistas cubanos y marcó el inicio de la guerra necesaria entre Cuba y España en la que José Martí tuvo un rol fundamental. Tras el fracaso del Plan de la Fernandina, varios grupos de independentistas cubanos del ejército Mambí tomaron parte, de ahí surgía la consigna Independencia o Muerte como el Grito de Guerra. En esta contienda participaron más de 45.000 hombres por la parte cubana y por la española más de 300.000, lo cual provocó la disminución del ejército español debido a las bajas de sus reclutas. La derrota del colonialismo español fue inevitable, sin embargo la victoria fue arrebatada por la intervención de Estados Unidos hacia la isla. Por más de 30 años, Estados Unidos contempló la lucha del pueblo cubano y puso su empeño en apoderarse de la mayor de las Antillas y así lo dejó claro cuando impidió la entrada de las tropas mambisas a Santiago de Cuba y con el Tratado de París que ponía fin a la denominada Guerra Hispano-Cubano-Americana. El reinicio de la guerra el 24 de febrero de 1895 y su trayectoria como expresar el apóstol sirvió de enseñanza para tiempos posteriores desde el punto de vista político-militar. El Grito de Baire sigue siendo hoy un vigente llamado por la defensa de la patria, hermanado a la lucha antiimperialista. Y ante los tiempos actuales, los cubanos mantenemos la convicción de patria o muerte. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.